Íbamos a alguien de ahí en la escuela de Nariño, ahí nos cogieron dos patrullas y se bajaron y le estaban buscando créditos a Miquel, a los dos me estaban poniendo problemas, me estaban pidiendo los pafeles de la moto, que le iban a llevar para el tránsito me estaban poniendo problemas, Miquel nadie quería dejar quitar la moto yo estaba hablando con ellos y Miquel fue para, salió corriendo vi un escombro, vi un escombro, él cogió una, como que era como una piedra ahí, de barro él apenas la tiró, como que esparció, apenas la tiró, el policía le, le pegó un tiro estaba diciendo que le había pegado en la mano, pero nada, él lo tiró a pegar al cuerpo ahí fue donde Miquel cayó, ahí fue donde Miquel se colocó la mano en el pecho y cayó en un andén ahí salí corriendo a avisarle a la familia, ahí ya había llegado la patrulla, ya que mi celular la grasa, a ver que no me fueran a coger a mí, y cambiarlo de una vez, no fue lo único que pensé apenas pillé que le iban a recoger, salí corriendo, ahí fue donde le ducé a la familia y nos vinimos para el hospital ahí donde fue lo sucedió, estaba la moto, me la habían dejado ahí sola, tirada y me la traje acá a la fiesta, al hospital ahí donde era donde mi cuñado estaba, le estaba reclamando a los policías que por qué habían hecho eso y yo también llegué a decirle que por qué habían hecho eso, cuando aquel no tenía ni arma ni nada y llegó el fafa de mi cuñado, nos colocamos a reclamarle a hablarle, estábamos hablando normal cuando ya los policías nos encimaron, me sintieron acosado, ahí fue donde me dispararon en el estómago apenas yo sentí eso, apenas yo sentí eso ahí yo viéndome ahí cuando llegaron y me golpearon, no sé quién fue fue la policía, pero no sé con qué me golpearon varias veces en la cara en la cara, en el infierno, en la cabeza en todas partes cuando yo perdí el conocimiento y ya me desperté, estaba en urgencia y lo que cuenta el juven ahí, son los hechos que han ocurrido donde pues él lo argumenta, donde ellos salieron en la moto donde en el casco urbano de Santander de Grichao más conocido en el barrio Antonio Nariño y hay dos patrullas de la policía donde lo cual pues lo requieren a ellos para un rey de procedimiento donde ellos pues no sin tener, la policía sin tener cono, sin tener nada pues les pedían documentos de la moto donde hubo un atercado entre los dos jóvenes y la policía donde uno de los policías pues acciona su arma y acabando con la vida de Miguel Calambás Puente y ahí quedó en el momento pues por la gravedad de las heridas el joven fallece llegando al hospital llega sin signos vitales donde ya el compañero Davinson Castillo diciéndole a los policías que por qué no lo atendían ahí al frente del hospital Francisco de Paula Santander por urgencias él le decía a los policías que por qué no lo atendían rápido donde hubo otro atercado donde los policías disparan dejando herido al señor Davinson Castillo donde ellos lo dejan herido ahí y se retiran del sitio del hospital donde entran a Davinson Castillo y lo atienden ahí en ese momento y lo atienden ahí y lo atienden y lo atienden ahí cerca de los policías y el hombre Gracias por ver el video.